¡Buenos días niños y niñas! ¿Cómo están? ¡Bien! Porque ustedes son los me... ¡Mejores! ¡Soy los mejores! ¡Digan los fuertes! ¡Toma los mejores! ¡Fuertes! ¡Los mejores! 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 Apagamos el micrófono a las dos y apagamos el micrófono a las tres. Miren, como nosotros somos los mejores, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a decir que usted puede hacer lo que se proponga. ¿Sabe por qué? Porque usted es una hija y un hijo de Dios. Y todos los que somos hijos de Dios, tenemos a Dios que nos da la sabiduría para hacer lo que nos propongamos. Si nosotros nos proponemos hacer algo espectacular, lo vamos a poder lograr. Si yo quiero aprender a cantar y le pido a Dios que me ayude a cantar, lo puedo lograr. Si yo le pido a Dios que me ayude a ser el mejor futbolista practicando, practicando, lo voy a lograr con esfuerzo y oraciones. Porque ustedes tienen todas las capacidades para ser los mejores en lo que ustedes quieran. Antonio, siéntate bien, que te estoy mirando lo que estás haciendo. Eso, tus compañeros también te están mirando, así que tienes que estar ordenadito. Te pillamos, te pillamos. Ya no lo estoy viendo. Genesi, tiene que cerrar su micrófono. Ya. Como nosotros somos los mejores, tenemos que estar todos los días en nuestras clases ordenaditos, con el pelo, miren, peinadito. Yo veo que muchos de ustedes están ordenados, pintados con mi cara lavada, con mi ropa puesta y sentados en una mesa ordenados. Pero hay algunos que se les olvida y que están así como, así, no se puede ver acá, pero así el pelo. Yo veo unos pelos así. O unas caras así, de sueño. Pero no, los mejores estamos ordenados, estamos peinados, porque también eso ayuda a que yo haga un buen trabajo. Cuando yo tengo mi espacio donde trabajo ordenado, limpio, cuando yo estoy limpia y ordenada, también me anima a ser la mejor en todo lo que haga. Y puede ser que las cosas no nos salgan bien a la primera, pero sí lo intento varias veces, voy a llegar a ser la mejor y el mejor en lo que yo me proponga. Miren, vamos a hacer una oración, la tía Belén nos va a dirigir en oración para comenzar. Y como yo sé que ustedes son los mejores y pueden hacer lo que se propongan, al final de la clase yo les voy a preguntar con la tía Belén qué quiere ser cuando grande. Así que van a pensar en toda esta clase qué les gustaría ser cuando grande. Vamos a juntar las manitas entonces, vamos a cerrar los ojitos para orar. Querido Dios, en esta mañana te queremos agradecer por tus bendiciones y tus cuidados Señor. Gracias por regalarnos un lindo día. Te queremos pedir que ahora tú te quedes con nosotros en esta clase para que podamos aprender. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora nosotros vamos a hacer una, vamos a hacer una como si ya, voy a sacar la imagen porque vamos a hacer una actividad. Ay, no, me voy a sacar la imagen de fondo porque vamos a hacer una actividad para introducir, introducir lo que vamos a ver en matemáticas el día de hoy. Y aquí hay un Luis Felipe. ¿Será que se equivocó? Puede ser que Luis Felipe se equivocó. Puede ser que era de pie. Vamos a ponernos de pie mientras la tía conversa por el chat con Luis Felipe y nos vamos a poner de pie. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a nombrar algo y ustedes van a hacer la siguiente mímica. Si esto es alto o más, por ejemplo, árbol vamos a hacer así. Hagan árbol. Si yo les digo edificio, tenemos que hacer así y nos levantamos en la puntita de los pies porque el edificio es más alto que el árbol. Si yo les digo, a ver, si yo les digo perro, así. Porque el perrito es más chiquitito que yo. Y si yo le digo hormiga, vamos a hacer así. Porque la hormiga es más pequeña. Entonces, yo voy a ir nombrando. Yo puede que haga el gesto de uno de los anteriores para confundirlo. Pero ustedes deben estar. Vamos por esto más atrás. Pero ustedes deben estar atentos. Hormiga. Ah, lo pillé. Hormiga. ¿Era así hormiga? Hormiga era así. Muy bien. Edificio. Recuerden si tienen que ponerse los puntos de pie. Bien. Vamos a sacarme de aquí. Perro. ¿Cómo era perro? Ah, perro era ya. Lo voy a hacer bien y después los voy a engañar a ver quién gana, quién pierde. Perro. Hormiga. Edificio. Árbol. Eso, ya de nuevo. Árbol. Hormiga. Perro. Edificio. 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 Eso, ya. Ahora lo voy a hacer yo, pero los voy a tratar de engañar. A ver, a ver. ¿A quién voy a pillar? ¿A quién? ¿A quién? Atentos. A la una. Concentrado. A ver cómo están súper concentrados. A las dos. Y a las tres. Y a las tres. Hormiga. Ay, ¿a quién voy a engañar? Perdieron los que están como yo, porque la hormiga era así. Perro. Árbol. ¿Cómo era el árbol? Ah. Edificio. ¿Cómo era el edificio? Hormiga. Edificio. Árbol. Perro. Edificio. Hormiga. Y ahora yo no les voy a soplar. Yo me voy a poner a acercar para mirar. Ya. A la una. A las dos. A las tres. Árbol. ¿Cómo es el árbol? Árbol. Hormiga. ¿Cómo es la hormiga? Eso. Perro. Edificio. Edificio. Hormiga. Árbol. Hormiga. Perro. Perro. Árbol. Edificio. Perro. Hormiga. Perro. Ah. Estamos súper atentos. Aplausos para ustedes. Excelente. Excelente. Ya niños. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a hacer un trabajo en matemáticas, historias, en ciencias y en lenguaje y todos iban a tratar del mismo tema pero de distintas formas? que íbamos a tratar el tema del coronavirus, cómo cuidarnos, pero a través de matemáticas, a través de historia, a través de ciencias naturales y a través del lenguaje. Y ayer en lenguaje nosotros vimos un... ¿Qué vimos ayer del coronavirus? ¿Qué hizo la tía? ¿Qué les contó? ¿Qué me va a decir Renata Rivera? Un cuento del coronavirus. ¡Claro! La tía les contó un cuento del coronavirus. ¿Cierto que sí? Y ustedes lo escucharon y respondimos preguntas. El día de hoy vamos a hacer lo mismo, pero vamos a escuchar otro cuento del coronavirus al final de la actividad que nosotros tenemos. Cuando ustedes ahora me van a responder según lo que jugamos. Nosotros jugamos el juego del edificio, jugamos el juego del... ¿Cómo se llama? ¿Arbol? Perdón, me equivoqué. Sí, del edificio. Jugamos el árbol. A ver, ¿cómo hacíamos el edificio? No importa que nos separen. Eso. ¿Cómo hacíamos el árbol? ¿Cómo hacíamos el perro? ¿Y cómo hacíamos la hormiga? Nos agachábamos completamente. ¿Cierto? Muy bien, Joaquín Martín. Él me está mostrando gráficamente ahí. Ya. Bien. ¿Por qué hacíamos el edificio así y nos poníamos en punta de pie? ¿Quién me puede responder esa pregunta? ¿Por qué hacíamos eso? Voy a mirar por acá quién me puede responder. Ya. Álvaro. ¿Por qué hacíamos así? Porque el edificio es alto. Ya. Joaquín Martínez. ¿Por qué hacíamos la hormiga así? Casi nos desaparecíamos. ¿Lo hacíamos así? Porque es la chica. Mi amor, no alcanzas. Escuché chi. Porque es chi. Termina la frase. Dígalo de nuevo, pero no. Era chica. Muy bien. Porque era chica. ¿Por qué hacíamos el árbol así? A ver, por aquí. Catalina. Porque los árboles pueden tener manzanas y son altos y no se mueven. Ya. Porque los árboles son altos y pueden tener manzanas. Ya. ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Esperen un ratito. Aquí está. ¿Por qué el perro no nos parábamos normales? ¿Y por qué no nos terminábamos de agachar mucho y nos quedábamos ahí a la mitad? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Quién me puede explicar eso? A ver. ¿Alguien que esté ordenadito? Porque el que me está haciendo así, no está muy bonito. No está como día de segundo básico. Ya. Ahora sí, Mateo Navarrete. Porque el perro es pequeño, pero la hormiga es más pequeña. Ya, muy bien. Porque el perro es pequeño y la hormiga es más pequeña todavía. Ya. Vamos a mirar aquí algo que yo les tengo preparado. Tengo algo preparado para mostrarles. Ya. Les pregunté por el perro, por el edificio, por el árbol. Miren. Será, otra pregunta. ¿Será que todos los edificios son más altos que los árboles? Pregunta, pregunta. ¿Será que todos los edificios son más altos que los árboles, que todos los árboles? Tía. Sí. ¿Y Dorian? No, yo traje los cuadernos. Consíguete una hojita, ¿ya? ¿Estás en la casa de la abuelita? Ya, consígase una hojita. ¿Será que los edificios siempre son más altos que los árboles? ¿O puede haber otra cosa por ahí? ¿Otra alternativa a esa pregunta? Alguien que esté ordenado. Dijimos que el que se está moviendo así, yo no lo escucho. El que está ordenado. Quieto. Muy bien. Como un niño de segundo, porque los niños de segundo yo no los veo que se muevan así. Están quietos y ordenados. Mateo Guajalo. Hay árboles más grandes que los edificios. Ya, muy bien. Entonces, puede ser que a veces los edificios son más altos que los árboles y también pueden haber árboles más altos que los edificios. ¿Cierto? Mateo Navarrete, ¿tú has visto árboles más altos que edificios? Sí, ¿cierto? Yo el otro día iba caminando por una calle. La, 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 la. Fui al supermercado. La, 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 la. Y de repente veo una araucaria. ¡Ah! ¡Qué hermosa la araucaria! Y al lado de la araucaria había un edificio. Y adivinan cuál de los dos era más alto. A ver, ¿quién cree que era? ¿Quién me puede decir cuál de los dos cree que era más alto? Catalina. La araucaria. ¿Y tú crees que la araucaria? ¿Hay alguien que crea que el edificio era más alto? Vamos a mirar quién quiere responder. Matías. Pero tienes que estar sentado. Yo creo que el edificio es más alto. ¿Tú crees que era el edificio es más alto? Pero ¿saben qué? No, no, no. Ninguna de las anteriores. Porque los dos eran casi, casi iguales. Era como así. Eran casi del mismo aporte. Ya, otra pregunta. ¿Será que la hormiga puede ser más alta que el perro? ¿Pueden haber hormigas más altas que el perro? ¿Será posible o no será posible? Alguien que no haya respondido. Génesis que está hace rato muy ordenada. No es posible porque las hormigas siempre son chiquititas y como los perros son más grandes, los perros siempre tienen que tener el mismo tamaño y las hormigas tienen que mantenerse a su mismo tamaño que es pequeño. Exacto. ¿Puede haber un perro más pequeño que una hormiga, Miquel? No, no puede haber uno más pequeño porque se debe tener en su tamaño normal. Con el perro es mediano y la hormiga es pequeña porque esos son sus tamaños y además son los más grandes que el otro. Muy bien. ¿Y los perros son todos del mismo tamaño o cambian los tamaños de los perros? ¿Antonela Orellana? No, porque los perros pueden ser más grandes que los pequeños. ¿Ya? ¿Te cortaste el pelo, Anto? No. Uy, te parecía que te habías cortado el pelo. Renata Rivera, que hace rato ya está con su manito arriba. Los perros algunos pueden ser chiquitos a medida que van creciendo. Pueden ser viandes, pequeños o incluso medianos. Ya, muy bien, de a medida que van creciendo. Esa es una información importante. Pero hay perros, por ejemplo, yo tengo una púdol que es mediana. Y mi vecina tiene un pastor alemán. Siempre va a ser más grande que la perrita púdol. Y otra pregunta. ¿Las personas son todas igual de altas o son todas igual de bajas? ¿Tienen el mismo tamaño las personas? ¿O puede ir cambiando? Catalina. Es que yo tengo una familia que es diferente, es alto, grande, mediano, y chico. Ya, muy bien, Mateo. ¿Qué, Mateo? Ah, perdón. Dígame usted después, Mateo. Yo tengo una familia que es diferente por su tamaño. Muy bien. Que es diferente por su tamaño. Muy bien. Aprendí un poco a silbar. Ya. Miren, vamos a mirar una imagen. ¿Ah? También de los países. Porque algunos son más altos. Sí, ya. Miren, vamos a ver. Claro, sí, también depende del país. A veces son más altos o más bajos. Miren, voy a mostrarles una imagen. Y mientras yo les muestro la imagen, me voy a silenciar. Porque le quiero preguntar algo importante a la tía Belén. ¿Ya? Miren, escúchame. A ver. Abro, cierro, abro, cierro. Puedo hacer tan, tan. Abro, cierro, abro, cierro. Puedo hacer tan, tan. Voy subiendo despacito. Ya llegué hasta aquí. Voy bajando rapidito. Quieto que la ve. Vamos a mirar la imagen. Miren, escúchame. Me están mirando. Hay dos niñitos que no me miran a la una. No me miran a las dos. Y no me miran a las tres. ¿Quién no me está mirando ya? Yo voy a silenciar mi micrófono y voy a mostrar la imagen. Tú en silencio vas a mirar la imagen. Yo necesito hablar con la tía Belén urgente. Y la voy a llamar a su celular y voy a silenciar mi micrófono. ¿Les parece? Pero para eso yo necesito la cooperación de ustedes, de todos ustedes. Por favor, yustos. Yo necesito hablar con la tía Belén. ¿Si tú vas a leír a alguien? ¿Vale, si usted puede ser la tía Belén? Yo voy a decir la tiene bueno. Yo voy a ir a cu salir a la tía. Y le voy a ir, a mi рай. Alondra 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 Ya niños, disculpen Porque teníamos un problema urgente Que solucionar con la tía Belén Ya, mire aquí Este dibujo ¿Qué vemos en este dibujo? Nosotros vemos Primero hay unas letras aquí Que vamos a leer Esas letras dicen lo siguiente Dice Observa la lámina E indica cuál es el árbol Más alto Y cuál árbol es O cuál es el más bajo Cuál es el auto más largo Y cuál es el auto Que no es más largo Ya, entonces Recuérdense derecha Izquierda O me van a decir Verde claro Verde oscuro Vamos a ver Cuál árbol de estos Es el más largo ¿Cuál será el árbol más largo? Catalina, siéntese bien Pues Ordenadita ¿Cómo va a estar así? Si usted es una niña hermosa Ya, vaya al baño A tomar agüita Si quiere se lava la cara Como quiera Pero vaya a despertar un poquito Ya, Francisca Uy, qué largo tiene su pelo Francisca Se ve tan bonita Ya ¿Cuál es el árbol más alto? El de la izquierda Muy bien Entonces yo voy a marcar Voy a marcar Déjeme mirar Voy a marcar Con este color Con una X El árbol más alto Ya ¿Cuál es el más bajo? ¿O cuál es bajo? A ver Alguien que no haya respondido Recuérdense que estamos dando oportunidad A otros compañeros Alondra Estamos trabajando en la clase Después saludamos a los compañeros Ya Michelle El árbol crepito El árbol crepito ¿De qué color es? Este color verde claro Excelente Yo lo marqué con azul ¿Cuál es el auto más largo? Vamos a ver quién esté sentado y ordenado Chan, chan Chan, chan Chan, chan Por aquí, por acá Por aquí, por acá Por acá Yo no sé si la Cristina Está moviendo las manos O quiere opinar Cristina, ¿quieres opinar? Ya ¿Cuál es el más largo? El morado El morado Y vamos a cambiar el color Vamos a hacerlo moradito Muy bien Entonces nosotros ya Miren, cuando hablamos de alto Miren la pantalla Cuando hablamos de alto Es lo que está hacia arriba Cuando hablamos de largo Hablamos Lo medimos O lo vemos lo que está hacia el lado Alto Hacia arriba Y largo Hacia el lado ¿Ya? Para que no se nos olvide Vamos a deshacer aquí Y vamos a mirar La siguiente diapositiva Va Vamos a No sé por qué se salió Vamos a mirar La segunda Miren Longitud Es cuando nosotros Comparamos objetos Lo que decíamos recién El árbol Alto Tía Ajá ¿Cuál página era? No es el libro Mi amor Es una Una imagen Que yo Que yo tengo acá Así que no Busca el libro Porque De nada Entonces Miren Aquí comparamos Ay Se me salió esto Aquí nosotros Comparamos Longitudes Habíamos dicho Que longitud Es comparar Si es alto Largo Corto Esa es la longitud De qué tamaño Son las cosas Y aquí vemos Que Vamos a Ustedes compararon Estos árboles Este es alto Este es bajo Es hacia arriba Y largo Y corto Hacia al lado ¿Ya? Entonces vamos a Deshacer aquí Para avanzar Dice Voy a aprender Conoce ¿Qué voy a aprender? Vamos a conocer Qué objetos Es más largo O corto Y me va a servir Para comparar Longitudes En el entorno Por ejemplo Catalina ¿Con quién está ahí La Catalina? Está con el hermano Con el primo Es que mi hermano El hermano va a dejar Es que mi hermano De Hermano de Catalina Hermano de Catalina Hermano tiene que dejar Solita a la Catalina Catalina está solita Está solo con tu hermano Sí El Neme Me está molestando Está la mamá O el papá Ahí Quiere pegar Él Está la mamá O el papá Tía No le estoy pegando Neemías Oye Sí me está pegando Neemías ¿Eres tú? Sí Hermano Ya Neemías Te voy a pedir un favor Te vas a ir a otro lado Y vas a dejar A la Catalina Solita en la clase ¿Ya? Ya Ya muchas gracias Ya Entonces Las longitudes Nos ayudan A comparar Los tamaños De las cosas Y así vamos a poder Miren yo por ejemplo Aquí tengo un control remoto Y lo voy a comparar Con respecto A este lápiz Yo puedo decir ¿Cuál de los dos Es más largo? ¿Cuál de los dos Es largo? ¿Y cuál de los dos Es corto? Tengo aquí Un frasco De unas pastillas Y aquí tengo Un frasco De un bloqueador Entonces yo puedo decir ¿Cuál de los dos Es más alto? ¿Y cuál de los dos Es más bajo? Para eso me sirven Las longitudes Para compararlas Para saber Los tamaños De las cosas Eso son A eso llamamos Longitudes Entonces vamos a aprender Las siguientes palabras Que yo sé que ustedes Las saben Porque son los mejores Y que las usamos Y que las usamos siempre Cuando hablamos Cuando hablamos De corto Cuando hablamos De largo Cuando hablamos De bajo Y cuando hablamos De alto Esas palabras Estas dos Quería decir Soy más corto Mira Aquí dice Soy corto Y ahí en Renata Rivera ¿Qué dice abajo? Soy más corto Esta es más corta ¿Cierto? Porque si esta es corta La de abajo Es más cortita Todavía Todavía Ya Vamos a deshacer Y vamos a avanzar Uy Aquí estamos Al revés Tenemos otra evidencia Está hablando De soy Más Alto Que el compañero De al lado Y aquí Este es alto Y este es Soy más Bajo Porque es más bajo Que el de al lado Que el de la izquierda Seguimos ¿Cuál de estos Es el más Largo? Muéstrenme algo De ese color No me digan Con la boquita Vayan a buscar Alguna cosa Que me diga De color Puede ser un lápiz Y me muestren El color ¿Cuál es más largo? ¿Será el rojo? ¿Será el verde oscuro? ¿Será el verde claro? ¿Será el morado? Vayan a buscar Algo de color Catalina Anda a buscar El color De la línea Más Larga Vayan a buscar Algo Un juguero Un juguete Una bolera Mira Ahí está Un vaso Una plastilina ¿Qué más hay ahí Que no veo? Que faltan niños Que no me han mostrado Muy bien Una caja Otro lápiz ¿Qué más? ¿Qué más? Un paraguas Un paraguas Que no veo muy bien Está contra la luz Ya Entonces vamos a hacer Yo les voy a poner acá Una línea El rojo Llega 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 Hasta aquí Oh Algunos pensaron Que era el rojo El verde Llega Hasta aquí Wow Y el morado Llega Dijo Vayan a buscar Un objeto De ese color Del color más corto Puede ser un lápiz Ya saben Cualquier objeto Es el cosito Que tenés Vamos 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 Ahí me están mostrando Muy bien Algo de ese color Que es el más corto Ya Catalina Anda a buscar un objeto Del color De la franja más corta Eso Me están mostrando ahí Muy bien Ya vamos entonces A hacer Muy bien Excelente Tía Tía Yo tengo un dedal rojo Pero es chiquitito Ya pero no Mira Tienes que ir a buscar El color De cuál De estas franjas Es el más La más corta Eso tienes que hacer Entonces vamos A empezar a resolver Ya Ay Me fui para el otro lado Ya Vamos a Miren Dijimos que el verde Claro o amarillo Era el más largo Después ¿Cuál vendría? Después del verde O amarillo ¿Cuál color Viene siendo El que le sigue Más largo? ¿Cuál será? ¿Quién me puede Responder esa pregunta? ¿Cuál continúa? Antonella Orellana Tiene la mano arriba El verde Claro El verde Claro Es el más Largo ¿Y cuál le sigue Después El más largo Si ya vimos ¿Cuál le sigue? El rojo El rojo Muy bien Excelente Ahora ¿Quién me va a decir Cuál le sigue al rojo Si los ordenáramos Por tamaño? ¿Francísica? Verde oscuro Verde oscuro ¿Y cuál, Miquel Es el más corto? El morado Con el color Tía ¿Cuál cuaderno de color? Azul Ya tía Cuaderno azul Y en el cuaderno azul Yo voy a mostrar Mi pizarra acá Vamos a buscar Vamos a buscar la pizarra Vamos a cerrar la ventana Que pasando un caballero En una carrera Está gritando Ya Entonces voy a compartir Mi pantalla Y vamos a escribir Un título Longitud Eso estamos viendo Longitud Nos referimos Cuando hablamos de Alto Bajo Largo Y corto ¿Y es en el cuaderno? ¿Dónde cree usted Que podría ser? Tía No encontré Algo Morado Que sea corto No, no importa Mi amor No importaba Si era del tamaño Lo importante Es que era el color Pero súper bien Porque entendiste la tarea La actividad Escribo Longitud En el cuaderno Tía ¿En qué cuaderno? Y tía ¿Qué nos toca? Matemáticas Estamos en matemáticas Y es el libro O sea Es el cuaderno De matemáticas Cuaderno De matemáticas Sí Exactamente ¿Saben qué? La tía Desde la próxima clase Se va a empezar A olvidar Algunas cosas Entonces va a decir Una sola vez La indicación Dos veces Pero no más Porque después Cuando estemos en segundo Las tías dan una vez La respuesta No más O sea Las indicaciones Entonces nos tenemos Que estar acostumbrando A ser niños de segundo Ya Longitud Y aquí Ustedes van a hacer Lo siguiente Vamos a dibujar Vamos a dibujar Los integrantes De mi familia Desde el más alto Hasta el más bajo Entonces ¿Será que mi mamá O mi papá Es más alto? Lo dibujo primero Y yo aquí Les voy a hacer Una línea Así Del más alto Al más bajo No le hagan las líneas Para que se acuerden Cómo deben dibujar Y yo voy a dibujar Quién es el más alto En mi casa Y en mi casa Yo vivo Con mi hermana Entonces Mi hermana Mi mamá Y yo Y mi mamá Ay no puedo hacerla Vamos a deshacer Y Se me perdió la barbita Aquí está Ya Mi hermana Es la más No Con este no Mi hermana Es con otro color Hoy la tía Que está No lo está haciendo Bien No está concentrada Para hacerla mejor Aquí voy a hacer A mi hermana Que tiene su cabellero Largo Su cabellera Larga Tiene una Chaquillita Ella es la más alta Y Yo que no puedo Hacerlo de otra manera Le voy a hacer Palitos Pero ustedes Que ya Estamos en primero básico No Está feo Parece un color Tía Ajá Hay que hacer una línea ¿Una niña? Una línea No La línea Para que ustedes Se acuerden Que tiene que ser Desde el más alto Hacia el más Va Ya No repito Más la instrucción Ya Ahí está mi hermana Después vengo yo ¿Qué trajiste para comer Para mí? ¿Solo para mí? Catalina ¿Dónde está su cuaderno? Vaya a buscar El cuaderno Y los lápices Aquí está Acá está La tía Carolina Que viene Yo le hice Muy alta La tía Carolina Estoy aprovechando Aquí estoy yo Aquí estoy yo Y soy más bajita Que mi hermana Tía Ajá Después de este dibujo Ya acaba la clase Sí Matías Después de este dibujo Acaba Y después viene mi mamá Que es más pequeña Que yo Digo algo tía ¿Qué? Que mi papá Es más Es más alto Entonces es el primero Que tú vas a dibujar Sí Y mi mamá La baja Igual es alta Es más alto Y yo soy el más bajito Ya Entonces lo dibujas Y en ese orden Y abajito Usted debe poner El nombre Yo voy a poner aquí El nombre De mi De mi hermana Que se llama Claudia Ah ¿Qué pasó? Claudia Después voy a poner Mi nombre Porque vengo yo Ah Y después Viene mi mamá Y voy a poner El nombre De mi mamá Vamos a cambiar Esto para ella Va No quiere Ahí sí Voy a escribir aquí Ma Mamá Ahí están los Eso es lo que usted Tiene que hacer Niño Ya estamos en la hora Les voy a dar Dos minutos Para Son las 12.20 Dos minutos más Para que avancemos Y Si no la terminan Ahora La terminan Después de clase La actividad 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 Ya Nos queda Estamos listos Ya en el tiempo Si no alcanzamos A dibujarlo Ahora Lo terminamos En la En la casita Usted Va a quedar De tarea Para que lo termine Ahí Con la mamá Con el papá Ahí se van Se pueden hasta Medir niños Podrían ponerse En la pared Y ver Quién es el más alto Van marcando Una línea Que después Se pueda borrar Mira tía Qué lindo Doria Cómo trabajaste Muy bien Tía Ajá Mi mamá Mi mamá Mandó el video En la foto ¿Cuándo? ¿Ahora? ¿O ayer? Sí, aquí estoy viendo Hijita Alcancé a ver Solo el video Son dos Correos distintos Porque en el correo En el correo En el correo Que estoy viendo Yo solo está El video Mi amor Díganle a la mamita Si me puede mandar De nuevo En la foto Sí, falta la foto No más Ah, ya Entendí otra cosa Muy bien Ya niño Entonces el día de hoy Vimos lo que era La longitud Y que la longitud Nos sirve para poder Ver las medidas O los tamaños De las cosas Que están a nuestro alrededor Podemos identificar A través de las palabras Corto Largo Más corto Más largo Alto Bajo Más alto Más bajo Ya Esa fue la actividad Que hicimos el día de hoy Que jugamos Después medimos cosas Y después Ahora ustedes estaban dibujando La familia Quien era el más alto De la familia Quien era después El que seguía Y hasta llegar Desde el más alto Al más bajo Vamos a Gracias